¿Se siente el olorcito? Una especie de olor, oloroso. ¿Se quiere un poquito o no? Buena presa, ahí se ve bien. Date un gustito. Nos encontramos en el Metropolitano, uno de los servicios de transporte públicos que tiene un flujo de más de 700 mil personas diarias dentro de sus 38 estaciones activas. Y hace unos días se ha viralizado una chica que estaba comiendo su ceviche. Nosotros en esta oportunidad he salido con mi pollo frito y vamos a conversar con los pasajeros. Vamos, señores. ¿Usted le incomoda que yo esté comiendo ahorita acá mi pollito frito? No, la verdad no, porque a veces uno no tiene tiempo y entonces en el bus va comiendo. A mí no, personalmente no me incomoda. Pero usted lo vemos tomando su cafecito tranquilo, como si nada, tomando desayuno. No, desayuno lo tomé hace rato y tengo un termo de café en la mochila. ¿Y con tu pancito también o no? Claro, pues. Pero a la gente le incomoda que comamos en el Metropolitano. Es que no debería ser. Olorcito sabroso y la gente le provoca. Se le va a... Ay, 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 ahí está. Mira, qué complicado, gracias. Ahí está. Mira, eh. Está bueno ese pollo, ¿ah? Ahí, mira, salió un olorcito. ¡Qué insegredable! Y salió el olorcito ya, provoca comer. Y a esta hora, ya más o menos mediodía. De acuerdo a las circunstancias, si usted tuviera un momento, un esparcimiento, un sitio adecuado, ¿qué puede? No se puede ni comer. ¿No? ¿Qué hace, señor? Está prohibido. Tiene que adecuarse uno, señor. Bueno, a mí no, pero creo que sí le haría un poquito. Sí haría un poquito. ¿Te incomodaría? No mucho. No mucho. Entiendo, pero yo también tengo hambre. ¿Tiene un poquito de pollo, señora? No, no desea. ¿A usted le incomodaría que yo esté comiendo mi pollo frito que me ha mandado? Sí. ¿Sí le incomodaría? Sí, porque en el metropolitano no se puede comer. Al momento que uno ingresa al metropolitano, supervisan que uno esté sin comida. Mira, se siente el olorcito. ¿Le provoca o no? ¿Usted quiere un poquito o no? No, dice eso. Claro, la gente no. ¿Le incomodaría de repente que yo esté comiendo acá un pollo frito acá adelante? Sí, sí. Bastante. Sí. ¿Por qué? No, porque los olores, pues, o sea, el olor a comida más otros olores, o sea, no es dable. ¿Usted de repente le incomodaría o no? Por supuesto que no, sí me incomodaría porque es malo comer aquí en un viaje que uno va con el estacionamiento. Claro. Es incómodo. ¿Usted gusta un poquito o no? No, gracias. ¿Qué le han mandado? Uy, buena presa. Buena presa, dice, bien, bien. Lo quieren en su casa, mi camarógrafo, mire. Es un poco incómodo por los olores, ¿no? ¿Tú has comido alguna vez el metropolitano? Sí, ha habido ocasiones que he comido. ¿Sí has comido, no? Ha habido ocasiones. Por ejemplo, ¿qué estamos comiendo? Un arroz con pollo. Hay gente que come en el metropolitano, ¿no? Sube con su táper, su ceviche, su huevo zancochado. Así que salimos a hacer este experimento. Hemos salido y le he quitado el táper a mi camarógrafo. Dos presas de pollo frito que le han mandado. Así que vamos a seguir conversando con la gente. Uy, huele muy raro allá adentro. ¡Claro que no! Si está de hambre, tiene que comer usted. Si está de hambre, tiene que comer nomás. Claro. ¿Usted comería? Sí, pero con discreta digreción para no alarmar al público, pues. Sí, un poco porque a veces el olor, pues, es un poco un caos. Bastante incómodo. Sí, la verdad que sí. Todos apretados acá. Imposible. Saco a mí mi huevo. ¿O mi huevo zancochado? No, yo me alejo. ¿Y ceviche? Me alejo. ¿Y chanfainí? Ceviche, te pido. Ah, ya me pide. ¡Qué rico! Claro, es incómodo por el olor, bueno. ¿Quieres un poquito o no? No, gracias. No, está bien. No, quito todo. Date un gustito. Oye, sí, oye, oye, bastante. ¡Uy, uy, uy, uy! Ya no puedo ni dónde agarrarme. Caballero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te incomoda que yo esté comiendo mi poquito frito acá en el Metropolitano? No, me incomoda que no me invites. ¿Está bueno o no? ¡Uy, uy, uy! ¿Ya te dio hambre, ya? Sí, hermano. ¿Y estás sin ensay? ¿Tienes tenedor? Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque tienes que respetar el espacio de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Es la hora de comer. ¿Tienes casa? Pero tengo algo, mi amigo. ¿Tienes un metropolitano? Pero no se moleste, mi amigo. ¡Vá, soy loco! Huele fuerte. Pero, ¿qué te parece malo? ¿Tienes un espacio cerrado? Estoy en un espacio cerrado. La gente se molesta, mira. La gente se molesta, señor. ¿Ustedes le molestan? ¿Quiere un poquito? ¿Cómo pasa, mi padre? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! Pero tranquilo. ¡Bájate, bájate! ¿Tú estabas comiendo un ratito? ¡No me bote, señores! ¡Pero quiero comer un ratito, señor! ¡Un ratito! Un poquito. De esta manera, nos han votado el metropolitano. ¿Señores, un poquito no quieren? ¡Bájate! ¡Bájate, dice la gente! No puedo terminar de comer mi pollito. Así que, yo me llevo mi pollito a la oficina. ¡Vamos, señores!